La piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del Manco y de Copuerto A las playas de Amor de Chinechagua Zapoteando el pentaval se estremecía E impasible desafía para la tormenta Y un ejército de estrellas le seguía Dañonándola de luz y de leyenda Y dice La piragua, la guillermo conmigo La piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua La piragua La piragua En las noches a los remos me arrancaba Un melódico rugir de hermosa escumbia Doce sombras ahora viejos ya no remás Ya no cruje el madera Ven en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde estacen dormitando la piragua Era la piragua de Guineo de Pocobillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guineo de Pocobillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua ¡Así es! La piragua Mira que viene a gozar una vez más Escuchalo que el que le aplica rap a pan Que pa' jodis, pero si te marco un paso, ¿qué? Con este tema nos vamos Así es, desde el año 62 Cantando y gozando la salsa con sazonantino Soy yo el chileno con más flow Camaleón andaje, mira pa'l mundo llego Pa' to'a la gente que quiera escucharla Mira pa' vacila como con mi papá el bici Ahora escúchame a mí que te pregole pa' ti Síguelo, vívelo, gozalo, báilalo así Gozando, bailando Escucha bien mi techo chico improvisando Oye Ricky, estás sabroso Es bacán, es bacán, me lo bailo, me lo gozo Caballón andaje Con la Santiago Ozan Gozando 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 Con la Santiago Ozan Gozando 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 Lapidama, Lapidama, Lapidama